En este vídeo vamos a ver cómo añadir elementos a las barras laterales de nuestro blog de Wordpress. Son estos elementos que podemos ver aquí, en este caso un enlace a Radio Edu o los tweets del Twitter de Radio Edu. Los elementos que incorporamos aquí se llaman widgets y los podemos gestionar desde apariencia, widgets. Cuando llegamos a esta página vemos esta zona, que son las posibles áreas en las que podemos mostrar nuestros widgets. En realidad, ahora mismo en el blog que yo estoy utilizando, la única zona donde puedo mostrar estos elementos es en la barra lateral izquierda, porque aunque podría mostrarlos en otros sitios, como el blog está configurado de tal manera que sólo tiene barra en el lateral izquierdo, aunque añadiese widgets a otros lugares no aparecerían. ¿Cuáles son los elementos que puedo añadir? Los que aparecen en esta zona. Vemos, como hemos dicho antes, que aquí tenemos en este instante sólo una imagen que nos enlaza al portal de Radio Edu. Aquí se nos ha abierto. Y este otro elemento que nos muestra los tweets de Radio Edu. Vamos a ver cómo añadir más elementos. Por ejemplo, vamos a añadir un contador de visitas de nuestras entradas. Vemos que hay muchos widgets que podemos añadir, archivos, audio, un buscador, calendario, muchos elementos diferentes, cada uno de los cuales tiene su propia configuración. Pero vamos a probar con este que interesa a mucha gente, el de los posts o entradas más vistos. Despliego la flechita y me permite elegir en qué zona quiero mostrarlo. Lo voy a mostrar en la barra lateral izquierda y añado. Vemos que automáticamente en barra lateral izquierda me ha aparecido este post. Como está en inglés, me dice que el título que va a mostrar es ese. Yo voy a cambiarlo para que lo muestre de otra manera. Y puedo seleccionar si quiero que muestre solamente las entradas, las plantillas, que no las voy a mostrar, y las páginas. Y cuántos posts quiero que muestre. 5, 10, 12. También, qué mensaje va a aparecer si no hay ninguno. En qué orden, ascendente o descendente. Y si queremos que la lista esté ordenada o no. Otras configuraciones. Si quiero que esto se muestre solamente en los posts o en los resúmenes o en los posts de autor, también. Y tenemos que guardar. Una vez terminado, si refrescamos la página. Vemos que además del widget de Radioedu, además del de Twitch, ahora tenemos también el de entrada más vista. Que de momento no tiene nada. ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento que se haya visto desde que lo hemos instalado. Si clicamos aquí para ver una y volvemos para atrás. Veremos que en entradas más vistas, bueno, todavía no se ha refrescado, pero pronto se refrescará este elemento. Ya está aquí. ¿De acuerdo? Nos dice cuál es la entrada y quién es el autor de esa entrada. ¿Vale? Podemos ordenar los widgets. Por apariencia, es decir, por en qué orden queremos que se muestre. ¿De acuerdo? Y podemos añadir cualquier otro elemento que tengamos aquí. Cada uno de ellos, como digo, tiene su propia configuración. Los más versátiles son los de texto. Que como su nombre indica, nos permite escribir cualquier texto y publicarlo. Podemos ponerlo como título con título sin él. Podemos ponerlo como título. El texto que hemos añadido lo podemos sombrear, enlazar, podemos añadir imágenes. Y si guardamos, y refrescamos la página, veremos que el elemento que hemos añadido ya está aquí. El otro elemento de mayor versatilidad es el código HTML personalizado. ¿Por qué? Porque nos permite incrustar elementos de cualquier procedencia. Por ejemplo, el widget que tenemos de Twitter es uno de este tipo, de HTML personalizado. Lo que hemos hecho ha sido copiar el HTML de otra procedencia y pegarlo aquí. Por lo tanto, esta es la manera de añadir elementos en la barra lateral de nuestro blog.